Muchos hablan del trap, quien dice el trap es este el trap del otro Por una cosa usted está claro, si no quiere escuchar el trap Poner algo en tu oído, poner algo está más claro Es que el trap va a romper puertas ventanas Donde se lleva a tocar Yeah Y lo mío en la calle, no me falle No me tiren por detrás, que tengo jales Backstrike, coming through, que es lo tuyo va Cuando aquel tigre y tú me tiras, aguante eso Y lo mío en la calle, no me falle No me tiren por detrás, que tengo jales Backstrike, coming through, que es lo tuyo va Cuando aquel tigre y tú me tiras, aguante eso Muchos me dijeron, no, que tú no pa' cantar, que tú no pa' rapear Pero mira donde yo estoy, en la cima con los velos Tú sabes, con el general atrás, tocando en este record Tú sabes, nunca voy a parar, gente me mira, me quiere bajar Me gusta como que llegué, como que toqué, yo sudo y dulce Pero ese tú sabes como que lo hice Tengo dinero, mi mamá, tú sabes como que te llamo Tú sabes que yo no bajo, tú sabes como voy creciendo, yeah Y lo mío en la calle, no me falle No me tiren por detrás, que tengo jales Un backtrack, con mi zoom, que es lo tuyo, va Cuando aquel tira y tú me tira, aguántase su Y lo mío en la calle, no me falle No me tiren por detrás, que tengo jales Un backtrack, con mi zoom, que es lo tuyo, va Cuando aquel tira y tú me tira, aguántase su Saco la glock y todo hace reverencia Llegó el noble ojo y no aguantan su presencia Con mi glock y mi globo, sigo controlando el globo No te me pongas bobo, te tiramos en el lodo What is a prestigious apparatus? Get murder, impronta mis matos Make your own, lift your zapatos Caguampi, hang with the vatos En el río como patos Yo me río con los guates, yo no quiero disparate Quiero cuatro mil y cuatro putas en el yate Antes de morir quiero comprar mi uyate Con ciertas chicas going naughty Este el sueño todo artist, smoking on some cannabis Tell me what's it gonna be I wish this ain't that this This is me murdering the trap This is so I'm gonna do it No polite is coming back Back to life with the military tactics Got a Uzi and I keep busting at you faggots Don't you miss out of me I reach out of my mouth I wish I got a Uzi at C pai My hilvToad